Quasar TV, las noticias en breve. En Chitacuaro, Michoacán, pistoleros emboscaron a agentes federales, quienes repelieron la agresión iniciándose un enfrentamiento que duró por lo menos dos horas. Fuentes oficiales señalan que hasta el momento 10 elementos federales murieron en el lugar. Nuevamente marcharon maestros de la sección 18 de la CENTE, la marcha inició en casa de gobierno hacia el centro histórico. Piden que mejoren los servicios de salud para los trabajadores y otorguen salarios más altos. Concluyó la primera etapa de la Paralimpiada donde Michoacán se adjudicó hasta el momento nueve medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Monarcas Morelia presenta a sus refuerzos Federico Vilar, Luis Noriega, Rafael Márquez, José Cruz Alta, Adrián García Arias y Jaime Lozano se integran al cuadro michoacano. Luego de que personal de la escuela primaria Mariano Michelena se reuniera con la Secretaría de Educación y la Comisión de Derechos Humanos en relación al caso de un niño que se extravió durante algunas horas, el pasado 27 de mayo hoy se restablecieron las clases. En Michoacán ingresan anualmente 2.000 estudiantes de los cuales el 50% no labora. El meteorológico pronostica para Morelia nublados acompañados de lluvia ligera durante el día. La temperatura irá de los 15 grados como mínima a los 26 como máxima. Más adelante la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.